hola semidioses y gigantes que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí saliendo de casa haciendo una pequeña hoguera como ya sabéis y bueno subí el primer capítulo 10 minutillos solo vamos ahora con Eatreus un poquito a cazar nos va a enseñar lo que sabe el de caza estamos jugando God of War como ya sabéis en pc con teclado y ratón en 4k que has encontrado huellas y esto se ve increíble seguiré buscando pulsa y o l y no entiendo para los ajustes de cámara ok por aquí tenemos algo no voy a pararme con todo la verdad aunque el juego está en muy difícil también yo igual me la estoy jugando un poquillo pero voy a pillar el cofrecillo este se ve increíble el cofre a tope sí señor buen sonido buen sonido el nota un poquito de steering o de pantalla partida sí pero demasiado redondas podría ser un jabalí bien uy y ahora qué habrá que saltar no por aquí chico espera huellas de ciervo y yo se ve se ve brutal se ve increíble ahí está calma chico lo siento se trata de cazar no de perseguir sí padre no pillar esto de aquí ha destrozado el puente cómo vamos a cruzar apartar el pobre el pobre es inútil en usa el 1 y control izquierdo hola chaval control izquierdo para apuntar colega y pulsa tal o tal para lanzar el vale y como lo recojo R de recargar ok de recargar ok ahí está espera qué estás haciendo ahora estará alerta no dispares no dispares hasta que te diga que dispares lo siento no lo sientas debes mejorar búscalo 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 nada increíble de low cost vale voy a hacer unos pequeños ajustes vale vale ajustes he hecho he capado el juego a 60 fps para que haya menos zirin y tal aunque 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 lo hay bueno 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 conocía este control osea conocía que el clic derecho iba a ser al ataque fuerte me han te impulsado para verla vale 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 como como me como que me cobro a ver a ver que me matan que no quiero no quiero no quiero empezar muriendo pues toma muerte a ver me dices por favor en por favor que tal que tal en si me dices el escudo como como se acciona el escudo porque no lo se vale 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 Toma por culo Esquivamos bien Vale, doble Doble espacio A volar Vámonos Buenos días, ups Ups, ups Lo tenemos Vale, mantén la Q Para bloquear, ya me lo podías haber dicho antes A volar también Ahí está Lo estampamos, perfecto Hola, 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 hola Bueno, 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 bueno Ojo, cuidado que se puede complicar Gracias, Atreus Compañero Ahí está A volar también No Madre mía, chaval Nah, increíble Increíble, eh, señor ¿Me ataca o qué? Buah, increíble Como se ve Vale, tengo que pillar un poquito El timing, eh, gente Como Mantén pulsado la T Para el inventario Vamos a verlo A mantén No, al boxe no se No se acercan mucho La verdad Es verdad Teníamos Ostras, tío Guau, 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 guau Me está gustando esto Me está gustando esto ¿Cómo se corre? No sé No sé cómo correr Bueno, en fin De momento Adaptándome un poquito A A los controles Adaptándome un poquito Es que el control El control raro, eh Bueno, espero que se vea Genial, gente Sé que el audio está bien Porque lo he estado probando Y tal Así que guay Ahora no se me escucha ¿Te imaginas? Vale Estoy probando ahí un poquito El control El shift Es como que no sirve para nada El shift Es raro ¿Por ahí atreos? Venga Te sigo El alt Tampoco Lo veo Lo reviento, eh Es que cómo se ve Hacemos lo que queremos, chico Sin excusas Es que cómo se ve Tronco Es que cómo se ve Ok Aquí los controles Me rayan un poco, eh Ah, mira Con el 1 puedo Perfecto Puedo guardar el hacha Hay una cosa que yo esperaba Del juego, gente ¿Crees que le darás Desde aquí? Debería acercarme Sí, deberías Y lo que yo esperaba Era que la cámara Gente, no se puede Se pudiera echar Hacia Y yo, se ve increíble Muchas veces Pero tú nunca quisiste llevarme ¿Por qué ahora? Era su deseo Y Ya iba siendo hora Vale Esta explicación está muy bien, eh Que la hagan Vale Eh Bueno Aquí no es que haya mucho sigilo La verdad Así que Barra de salud Ok Tú te quedas ahí Control para apuntar R para Recuperar el hacha Tranquilito, eh Atrás Es que no No sé correr No sé correr, gente Buenísima Vale Vale Es complicado, eh Es complicado Bastante Me cago en tu prima Amigo Me cago en tu prima También Esto tomar por culo Pues no Ya, ya, ya Ya lo veo Madre mía Te caíste, güey Que tecito No No, tú no No, no Tío, de verdad Se me hace muy complicado Vale Buena Se me hace muy complicado De verdad Ah, toma por culo Uf Cómo he esquivado esto, amigo Toma Campeón ¡No! No, le he dado una vez Tendría que haberle dado dos veces Creía que lo esquivaba Con una vez Ok Necesito, por favor Que los consejos Vengan ya De hecho Voy a mirarlo O sea Porque me gustaría correr Y esas cosas ¿Sabes? Así que vamos a ver ajustes Vamos a ver El tema de controles de vista Combate Ataque Ta, 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 ta Acción del hijo F F Para las flechas Vale Bloquear, rechazar Esquivar Ir a espartana Ok Agarre Vale Pero ¿Cómo cojones se corre, tío? Correr Ah, con el este Pero ¿Por qué no me sale? Y la X Giro rápido No sale El giro rápido No sale El giro rápido Gente Vale Buenísima Ahora Si lo hemos Jocado Tío Esto es demasiado Bestia Tranquilo Tranquilo Atreus Tranquilo Ese me ha dado De milagro Ahí te quedas Amigo Tú que te cuenta Vámonos Vale, bien Vamos a pillar un poquito de vida Ok No vayas tan rápido, amigo No sé correr, eh Sé que lo ponen en la izquierda y tal Pero realmente Joder, la Q, Pablo Madre mía Esto es un lío Imagínate Imagínate en máxima dificultad Esto, eh Gua, chaval Es que no No me corre el tío, eh No me corre Para nada ¿Ya está? ¿Solo eso? Ok Madre mía A ver Una vez Ok Vamos a ver Que hay por aquí Tío No me va Lo de correr, eh Raro ¿Qué va, tío? No me va lo de correr, eh Me cago en panini, tío Entonces Bien Entonces abrimos Atreus Entonces abrimos Eeeh Chungo y complicado esto Creo que es por aquí Ya, lo sé Lo sé, Atreus Lo sé Aquí tenemos un conocimiento De esto De saber Y tal Que bueno Ahora Con esta Definición Y todo el rollo Vamos a Vamos a hacerlo Para que veáis un poco También Es que va a ser Va a ser brutalísimo Vale Perdona Vale Vamos a pillar Esto Y esto Y esto Ahora Ya lo podemos Elevar Hay unas roquillas Que no nos dejaban Pero Ahora ya Si que podemos Perfecto Pillamos esto También Tenemos un poquito Más de Plaza Y de vida Creo que está Un poquito Tocado Así que Venga Nos recuperamos Al cien por cien Y que tenemos Aquí Bueno Primero Dos lobos Custodiando Esta zona Podrían ser Skull y Hattie Pues probablemente La verdad Probablemente A ver Que es esto Exacto Mira Skull y Hattie Los gigantes Lobos Que persiguen Al sol Y a la luna De donde venían Como llegaron Allá arriba Hay un poco de Ciri Lo notáis Aquí en medio De la pantalla Tío Que coraje Que coraje No se muy bien Como desactivar Esas cosas Bueno Mi tele Va de mala calidad Por así decirlo De baja No de mala calidad De baja Donde está el modo foto Ahí Que he hecho Modo foto No no Yo quiero ir Al modo foto Como voy Aquí Le da ajustes En vez de Vale Fijaos como se ve esto O sea Increíble Increíble Mira Aquí el combate De Skull y Hattie Aquí vemos Por cierto Vemos a Odin Con su lanza Aunque también Posee un hacha Está ahí Ese de la La espada Es Tir El de la derecha Es el hijo De Thor Diría yo O no Porque Es una guerra Así entremedio Imagino que será Otro tío Vale Thor está por supuesto Aquí Está también aquí El pajarraco De Odin Los hijos de Thor No han salido Y bueno Bastante Bastante guapo Y madre mía Como se ve ahora O sea Es increíble En fin Simplemente Quería mostrar Eso Y esto A mi Nah 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 Increíble La definición Increíble La definición Como veis Se puede volver Por aquí O sea Bastante rejugable Todo En ese sentido Está bien Me encanta La cadena Tío La física Está súper Bien hecha Voy a guardar La chita Y vamos a disfrutar Ahora de Una cinemática Por así decirlo Y de un combate Contra el primer Semi jefe Y ahora os contaré Una cosilla Interesante También del No pienses en él Como un animal Solo es un objetivo Despeja la mente Del mini boss Planta los pies Afiánzate Exhala y suelta Ah F Vale Estaba ya Dándole al click Y no Era F El cuchillo No Acaba lo que empezaste No puedo Tranquilo Que yo se puedo Es que vaya puta Bestialidad Tío Ojalá Tío Ojalá Los Anteriores God of War Ojalá Aunque sea La trilogía Griega Y estaría bien Que también Era Ascension La verdad Nada Increíble ¿Cómo? ¿Lucharás con eso? No hay otra opción Que no hay otra opción Huir Vale Flechas de Atreus Bueno Pues vamos a darle ¿No? Vale Una de las cosas Que me gustaban O que quería Mejor dicho No que me gustase Lo que quería yo ver De esta De este juego De este juego Era echar la cámara Un poquito Hacia atrás Tranquilo 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 Lo destabilizamos Lo destabilizamos Ahí está Vale Tranquilo amigo Tengo cuidado Tengo cuidado La pregunta es ¿Él tiene cuidado? Yo creo que no Yo creo que no Mucho Es demasiado grande Solo eso Solo grande Tranquilo Madre mía Está ahí con el combo a tope Nada Nada Atención Tu Atreus Que te van a reventar Amigos Vale Esquivamos bien Esquivamos por aquí Porque todo el rato Por la izquierda Pues se marea Kratos Creía que iba a atacar Otra vez Tranquilidad Esquivamos bien Y bueno Vamos a retirarnos Un poco también ¿No? Para ver El tema de la destrucción Estoy aquí Mira Atreus A tomar por El culo Atreus Cae maldito Cae Al final Te has caído tú ¿Eh? ¿Te lo cargaste? Güey Buena Atreus Oye Deja a mi hijo En paz Colega O te reviento No empaca Dios Mío Pues ya está Atreus Toma tu merecido Chico ¿Te crees que me asustas? No eres nada para mi Chico ¡Nada! Mírame Mírame Chico Mírame Estoy lleno de sangre Mira la bolsita Esta animación es brutal Mira el arco ¿En serio? Encontré el venado Estuve a la altura Y no estoy listo Ahora nos vamos a casa No he estado enfermo Desde hace mucho Puedo hacerlo Tú aún no estás Listo No Madre mía Tú Madre mía Tú No digas nada más Cállate la boca Atreus Cállate la boca Cállate la boca Y sube Ay señor Nueva tarea Ok Vamos a pillar La viduti Primer combate Contra Un miniboss Y vamos a dar R3 ¿Cómo que R3? ¿Cómo que R3? ¿Qué es eso de R3? No lo han cambiado Eso Un poco Un poco Cutre ¿No? Un poco Chapucilla Bueno En fin Atreus ¿Qué tal si disparas? Vale Bien 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 Madre mía Le he visto su corazón Y no tenía Ven para acá campeón Vale Ahora podemos por ejemplo Hacer Así A ver Vente para acá Buenísima campeón Pero yo lo que quiero es Hacerte Esto Bueno pues no ha funcionado Ocho ¿No? Esto quizás sí Toma Toma Contra la pared Bueno tampoco funciona mucho Bueno 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 Que se me enfada Que se me enfada ¿Alguien más? No ¿No? Venga Tirando Vale a ver Fija blanco Mueve a la izquierda A la derecha Vale Sí Bueno no me dejan mover Porque estoy como demasiado cerca Vámonos Está On fire ¿Eh amigo? ¿Y tú qué? Campeón Vámonos Vámonos Madre mía Esta hay que enfriarlo un poco ¿No? Ah mira ya puedo correr Genial Madre mía Se nota la dificultad Que tardan en morir Un poquito Un poquito ¿Habéis visto alguna animación diferente? Por cierto Porque Yo creo que no ¿Y este señor qué le pasa? Tranquilo eh Venga Para tu casa Para tu casa Vamos a reventarle Y Y boom Frescor Ya está Toma En toda la boca Atreus No te eches a llorar No te eches a llorar Bueno 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 Madre mía Estoy bastante manco Con el teclado Y ratón Creo Creo que debería pasar A A Mando La verdad Este juego ¿Por qué quemaría un troll de fuego El huerto de madre? ¿Cómo se ve? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¡Te calles! ¿Qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé Ahora cállate Ya casi hemos llegado Claro tío Cállate un poco Cállate un mes O algo Bueno gente Lo podríamos dejar aquí Pero Sé Que vosotros Queréis Que continúe Y como lo sé Lo voy a dejar aquí Ay Ya sabéis lo que viene Ya sabéis lo que viene ahora ¿No? Atreus Contrólate Venga va Vamos a ello Entra chico Entra chico Me No te ¡Suscríbete al canal! Muy bien dirigida que está la cámara también y todo, tío. Es brutal, gente. Es brutal. Y ahora sí que sí, espero que os haya gustado porque lo dejamos aquí. No es justo Atreus, sé que no lo es, te entiendo, pero tú no sé nada, es verdad. Tú tampoco sabes nada del pasado de Kratos, pero lo veremos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por verlo. No os perdáis el próximo capítulo. Kratos contra Valdur, ya lo sabéis. Se viene un jefe importante, es un dios. Va a ser el enfrentamiento, creo que es el más épico de todo el juego. Así que no lo perdáis en 4K. Espero que os esté molando, me está encantando. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.